Hola a todos, vamos a hacer un tutorial en el que vamos a utilizar la rama de School, la branch School Model que está desarrollando Pablo Dobarro. El otro día estuvimos haciendo un directo en el canal de Punto Blend, estuvimos practicando un poquito viendo como trabajaba Pablo y luego tanto Sebastián Cabacholi como yo estuvimos modelando un rato. Pero la verdad que es una herramienta tan diferente a la hora de trabajar con la escultura que nos costó bastante. La verdad que el tiempo se nos fue volado, no sabíamos muy bien cómo adaptarlo, el flujo conforme estábamos trabajando te iba acostumbrando un poco a él, pero la verdad que es un sistema muy muy distinto de trabajo y cuesta un poquito. Y desde la semana pasada no lo he vuelto a tocar y hoy que queríamos hacer directo pero por tiempo no puedo, queríamos preparar un pequeño tutorial de más o menos un spin modeling de un personaje que mezcla un poquito más de cartoon pero tiene también herramientas, tiene así cositas interesantes para el tema de hacer un poco más rígido alguna zona. Para ello vamos a coger una referencia que en este caso voy a dividir aunque sea aquí para que luego pueda abrirlo un poquito más. Esto me lo llevo hasta aquí. Voy a dividirlo un poco. Vale, estoy ahí. Muy bien, para tener aquí el espacio y voy a implementar una imagen y esta imagen que vamos a ver es, voy a coger como base, esta. Personaje que tiene cosas más planitas, superficies más planas, pero dentro de lo que cabe es una superficie un tanto cartoon. Entonces, además el estilo este está muy muy chulo. Es algo que llevo tiempo queriendo hacer algún tipo de ejemplo similar a este. Así que ya lo tengo por aquí. Vale, pues vamos a coger y vamos a entender lo primero cómo funciona la rama esta. Funciona de una manera muy diferente a cómo trabajamos normalmente. Porque lo que hace es que nosotros tenemos aquí, en lo que es la parte de Object Data del objeto, tenemos el Remesh y tenemos aquí el Boxer Side. Esto lo que nos hace es que nos va a recalcular la malla que tengamos. Le damos a Remesh y nos recalcula la malla automáticamente. Y nos convierte, como veis, la malla, pues para que la veamos aquí un poquito. No sé si tiene un modificador. Sí, lo quito. Porque no tengo que tener modificador. Vale, nos convierte la malla en Quad. Y la verdad que no es la mejor topología del mundo. Pero no nos hace triángulos. Entonces, yo lo que tengo que ir haciendo es ir moviendo, deformando, sin entrar en topología dinámica, que es algo a lo que no estamos, cuando queremos hacer detalles o lo que sea, no estamos acostumbrados. Deformarlo así, aunque se vea muy extremo, y después le volvemos a dar a Remesh. Y lo que nos hace es que nos recalcula la malla, nos mantiene volumen. Y para darle más detalles, lo que tendríamos que ir haciendo es bajar el nivel, el tamaño. Cuanto más pequeño, más subdivisiones va a tener. Esto es una manera un poco traicionera de trabajar y un poco difícil de entender al principio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, la verdad que yo normalmente estoy acostumbrado a trabajar de otra manera. A trabajar metiendo topología, implementando con topología dinámica, pero aquí estas opciones no funcionan de ese modo. Así que lo que hay que hacer es cambiar un poquito el chip. Hay que ir de el volumen, ir moviendo, deformando nuestro objeto. Que en este caso voy a empezar, que aunque vaya hablando con vosotros, ahora sí que voy a empezar, porque si no es que no me va a dar tiempo. Voy a ir dando la forma de lo que sería aquí el cráneo y tengo que ir a nivel de volúmenes y el paso es muy poquito a poquito ir implementando geometría. Es decir, hago el cambio, aquí puedo bajar un poquito, meto aquí, cojo esto y lo meto hacia adentro o marco con la máscara, marco esto, es que no tengo suficientes subdivisiones todavía. Voy metiendo hacia adentro, en este caso, meto esto más para acá, esto lo marco por aquí. Tiene propiedades bastante interesantes, el pincel de mover está configurado para que funcione bastante mejor. Luego tiene otros pinceles que ahora veremos cuando tengamos un poquito más de volumen de detalle que también están bastante bien. Pero normalmente se utiliza casi todo lo que yo he visto que ha estado trabajando Pablo. Casi siempre utiliza el pincel de mover, el pincel del dam, que el dam lo que nos hace es, como si estuviésemos trabajando con el criss, tanto hacia afuera como hacia adentro. Le encuentro varios pequeños problemas, ¿vale? Y es que, si os fijáis, al tener la topología, cada vez el remesh sale de esta manera, hay momentos en los que lo meto hacia adentro y veis como no se junta, no se queda bien, bien, bien. Entonces, el remesh sería cuestión de afinar un poquito más, creo yo, el remesh para que funcione mejor. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es, poco a poco, ir metiendo esos volúmenes, ir haciendo el volumen que a nosotros nos interesa, ¿vale? Pero cuando vemos que nos falta volumen, subdivisiones, no podemos ir y bajarlo directamente, porque si lo bajamos, estamos metiendo volúmenes, geometría en todo. Entonces, lo que debemos de hacer es, primero, trabajamos todo lo que es el personaje, a nivel hasta que, más o menos, nosotros estamos ya contentos con lo que sería el volumen. Le falta aquí, toda esta parte, que lo voy a hacer con otra herramienta que tiene, que está muy, muy interesante. Pero, hasta que no veamos que todo el volumen que nosotros estamos haciendo, está perfecto, no seguimos metiendo subdivisiones, porque si no, se nos va a acumular rápidamente geometría, y la verdad que eso no nos funciona. Entonces, más o menos, tenemos esto, ahora, bajo, meto subdivisiones, y vamos a ir, pues ahora sí, poco a poco, marcando, que es que nos falta, no tenemos subdivisiones. El otro día estaba hablando Pablo, que es que no podía sobrecargar aquí, bajar mucho, pero una de las cosas que yo le veo, es que yo necesito más subdivisiones para poder hacer algo de detalle, para empezar a hacer detalle, necesito subdivisiones, pero el problema es lo que os comento, que si necesitamos subdivisiones para eso, se nos va a sobrecargar la imagen, lo que es la escena, y tampoco es algo que me interese sobrecargar. Yo hago de esta manera, aquí, entonces, para ir hablando un poquito de cosas que veo que está chulo, que está muy bien, como por ejemplo, me gusta mucho que puedes coger y cargar, se mueve muy bien, los pinceles funcionan muy bien, es muy solvente, lo que es la, con la geometría, funciona bastante, bastante rápido, al no estar en topología dinámica y no tener que estar recalculando, puedes modelar y mover geometría muy rápidamente, y tiene el down, funciona muy bien, el pincel del down, el pincel del grab, funciona también, bastante bien, hay que cambiar, esto por ejemplo, la simetría aquí se ha roto, entonces si metemos, salgo por aquí, meto un modificador, de mirror, activamos el bisex, para que, tanto un lado como otro, cuando hago el mirror, se corte, no esté duplicado, sino que sea, desaparezca uno de los laterales, nada más, solo sean iguales, lo aplico, y ahora puedo seguir trabajando, y ya se supone que tengo la simetría por aquí, vale, aquí hay un problema, y es que está, abierto, algo bueno también, que no sobrecargamos la escena tanto, como para no poder entrar, en modo de, en el modo, de edición, y si entramos, tarda, cero coma, en entrar, vale, entonces eso, es también bastante interesante, luego tenemos el pincel, del scrape, que también funciona, bastante bien, para dejar plano, la superficie, vamos a ponerlo por aquí, y funciona bastante bien, para hacer superficie, un poquito más, más plana, vale, esto por aquí, hay pinceles, que evidentemente, todavía no los he probado, porque esto, en verdad es, de lo que estuve comprobando, del otro día, vamos a coger, y voy a, coger la máscara, y puedo pintar, voy a cambiar aquí, lo que es, falloff, voy a poner radical, para que haga el corte, voy a seleccionar, toda esta zona, aquí el contorno, aquí el contorno, por aquí, y voy a seleccionar también, esta zona de aquí, que es la que está, un poquito por encima, suavizo, la parte de esta, en realidad, me va, a lo mejor me da problemas, porque es que la verdad, que no lo he hecho, se me ocurre cosa, tengo que probarlo, pero no puedo asegurar, que vaya a salir 100% bien, pero bueno, ya tengo esa máscara, voy a invertirla, y voy a utilizar, este pincel, que es, como se llamaba, está por aquí, el nombre, arriba del todo, vale, es el mesh filter, que lo que nos hace, voy a volver por aquí, lo que nos hace, es que directamente, nos escala, nos saca la geometría, como veis, tenemos como si estudiásemos, pues eso, dilatando, inflando, creo, si no me equivoco, este creo que tenía, no, estaba bien, estaba bien, con eso, porque creo que había, creía que había que cambiar algo, vale, lo podemos subir así, y le estamos dando volumen, a esa esquina, ahora podemos quitarlo, y ya puedo, volver a, abrir un poquito, por aquí, ahí, una cosa es que, cuando le das aquí, te sale del modo escultura, tienes que volver a entrar, no te valen los atajos, vale, vuelvo, a darle ahora, voy a abrirlo, un poquito el volumen, esto igual, vale, abrimos, y ahora, una vez que, tengo esto, bueno, aquí también, voy a suavizar, porque, ha salido, se le ha ido la pinza, al inflarlo, voy a suavizar aquí, la transición, y esta parte también, y esto de aquí, y voy a coger, voy a hacerlo un poquito más pequeño, y, vale, ya puedo ir ahora, marcando, vamos a coger por aquí, marcamos esa zona, esta hacia adentro, y, sí que esta herramienta, hay que tomarlo, pues como lo dice Pablo, es una herramienta, para hacer, superficie, suavizada, no tanto, para hacer, para hacer más personajes, estilo cartoon, no tanto marcado, ni tanto, ni con detalle, porque no se pueden hacer, o no está preparado, esto para hacer detalle, porque, es un poco como, el multi-res, y este es uno de los problemas, que tengo yo, y es que, no puedo escoger, y, tener diferentes niveles, en, partes de la escena, yo por ejemplo, pues hay zonas, en las que necesitaría, implementar más geometría, pero en otras no, hay zonas, que no me interesa, no me interesaría, meterle geometría, pero, si que hay zonas, en las que, querría tener más, pero si quiero meterle más, estoy, a lo mejor estoy, saturando la escena, en otro sitio, nada más que porque necesito, meterle geometría, ahí, en esa zona, la verdad que, a mí, me parece interesante, pero es difícil, un poquito más difícil, de trabajar, esto, yo creo que ahora, que va, dentro de un tiempecito, a empezar a trabajar, Pablo con la fundación, todo eso, lo irán puliendo, y, no me gustó, que dijera, que por él, quitarían la topología dinámica, porque, me parece que, es, es necesaria, pero, sí que, me gustó, que él decía, bueno, que la quitasen, pero que para, mejorarlo, en sí, por, como para hacerlo desde cero, bueno, si él al final, puede encargarse, de hacer eso, puede estar guay, pero no quiero que desaparezca, porque yo la necesito, la utilizo muchísimo, vale, entonces, para todo esto, con este pincel, vamos, aquí, marcando, zonas, vamos a abrir un poco más, vamos a ir marcando, pero, como veis, no voy a, no puedo ir metiendo, super detalle, tengo que ir, muy poco a poco, y que no se, 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 en otra parte, hay que, lo ideal, vale, esto por aquí, esto por aquí, lo ideal es que, nosotros trabajemos por, por zonas, vale, que no lo juntemos, imaginaros que yo quiero hacer todo esto, y que esto continúe, y tal, en vez de hacerlo, así, que lo haga por pieza, de esa manera, haré que, que la escena también se libere, y cuando estoy trabajando con escultura, pues, habrá pieza que pueda meterle, un poco más de, de geometría, porque lo necesite, y otras que no hagan falta, entonces, se me queda con un poquito mejor, entonces, yo ahora, imaginaros que tengo esto, algo así, lo bueno de esto, es que puedo moverlo, como no tiene, no se actualiza la geometría, que no hace falta, vale, yo puedo moverlo, actualizarlo, a la forma que, que a mí me guste, sin ningún problema, y además ahora, con la nueva versión, que estaba preparando, iba a ser incluso, más ligero todavía, entonces, yo hago esto, hago esto, lo puedo mover, lo adapto, y ahora, vuelvo a hacer el remesh, un poquito más pequeño, ¿qué es lo que pasa? por ejemplo, detalles como, cortes que tenga, y todo eso, no lo voy a hacer, porque, es que se va a quedar, es que no está preparado, para eso, vale, también sería conveniente, cambiar los shortcuts, para que pueda cambiar, y no tener que estar aquí, yendo de un lado para otro, vale, cuando salimos, vuelvo, le doy a smooth, vale, y veis como, más o menos, eh, bueno, está ahí, no está quedando mal, si necesito, por ejemplo, esta zona, veo que aquí, esto en realidad, es más arriba, esto un poquito, también más arriba, ¿veis como se actualiza, bastante rápido, mueve muy bien, la malla, ahora la puedo marcar más, pero como veis, puedo hacerlo, muy rápido, esto, con las otras versiones de blender, con la escultura normal, costaría mucho más, vale, aquí, lo podemos ajustar, y, eh, en realidad, pues, la malla que nos queda, no es buena, es decir, no es la que vamos a utilizar, para animación, pero si podemos hacer, blocking, volúmenes, bastante, relativamente rápido, vale, y, eh, luego, coger, y, y hacer una retopología por encima, vale, que es lo que yo haría, y es más, lo que yo suelo hacer, cuando estoy trabajando, con escultura, con topología dinámica, vale, calculamos un poco por aquí, vale, entonces, tenemos ahora esto, y lo que hacemos es, vamos metiendo, otra, otra geometría, una cosa que no lo he hecho, que no lo he hecho, y podía haberlo hecho, es el tema de, aquí por ejemplo, esto es pequeño, estoy viendo ahora, vale, el tema, de utilizar, lo que es el, una de las cosas que más me gusta, que es el tema del remesh, vale, vamos a, el remesh, las booleanas que tiene, ahí yo puedo coger, y voy a guardar por aquí, que si no, a saber lo que va a pasar, es una cosa que, Pablo decía mucho, yo voy a coger, y voy a hacer, una volumetría, bueno, un blocking, para lo que es, por ejemplo, esta parte de aquí, de la, de la columna, vale, del cuello, cojo este, por aquí, escalo, un poquito por aquí, vale, y tengo ese, y voy a coger, y voy a darle, pues incluso, voy a prepararlo ya con la, voy a, uy, ahí, vamos a coger, vamos a darle, aplicamos la escala, y la rotación, hacemos un poquito más pequeño, para poder trabajarlo un poco, y, voy a, a marcar un poquito más, los bordes, estos, es que, esto es lo que a mí, me mata, que no hay, subdivisiones, como para poder hacer, para poder meter, le detalle, es cargar mucho la escena, y a lo mejor, hay zonas en las que sí quiero, y en otras que no quiero, vale, imaginaros que, tengo esto por aquí, vamos a inflarlo un poco, bueno, tengo esto, que esta es la parte de, de aquí, y, en vez de hacerlo todo otra vez, directamente lo que hago, es que lo duplico, me lo llevo para acá, y digo, vale, esta, va a estar, por aquí, y vamos a ponerlo ya, incluso girado, como adaptándose a, para el modelo, vale, me lo llevo esto, para lo que es la imagen, por aquí, me lo llevo por aquí, y quiero juntarlas todas, vale, pues ahora, si cogemos esto, bueno, cojo esa, meto un modificador, un, un rimesh, le cambiamos el rimesh, a, voxel, veis como se nos queda aquí, pero lo que hay que hacer, es poner esto más pequeño, para que me vaya cogiendo, vale, más o menos, se adapta a una cosa así, vamos a guardar, porque decía, siempre que utilicéis esto, por si acaso, guardar, y en la parte de abajo, esto me lo llevo más para arriba, vale, en la parte de abajo, tenemos la parte de, meter un operador nuevo, que es una booleana, la unión, y aquí, seleccionamos, y como veis, se une, sin ningún problema, y además, es actualizable, en tiempo real, que podamos moverlo, pues lo tenemos como operador, y se une sin ningún problema, de que nos queden huecos, que nos queden agujeros, entonces, a mí eso, la verdad que, me parece, de lo mejorcito, vamos a coger ahora, y unimos este, como está en cadena, se unen, perfecto, vale, si queremos que tenga, un poquito más de subdivisión, bajamos un poco más el nivel, y veis como funciona, lo aplicamos, y ahora ya puedo borrar, los otros objetos, y ya tengo, un solo objeto, aquí, vale, y esto podría ser, pues esta parte de aquí, vale, entonces, eso es algo que a mí, me parece, brutal, me parece, genial, vamos a coger, y, voy a, hacer una cosa, voy a, irme a la vista frontal, voy a crear, una cámara, poner la cámara, y esto, vamos a cambiar las proporciones, y vamos a encajar, un poco esto, vale, lo tenemos aquí, una cosa que podemos hacer también, es que cada objeto, en vez de moverse, de deformarlo, en posición, vale, podemos meterle, un frame de animación, me voy al frame 2, y ahora lo giro, lo coloco, en la pose que, que me gusta, vale, como quiero que, que se quede, algo más, mejor algo así, le meto el frame, y puedo trabajar ahora, y decir, vale, en este, estoy viendo que, bueno, puedo trabajar directamente, sobre la cámara, es decir, que ahora ya, hago así, y si yo, vamos a darle, por ejemplo, mover, vamos a comprobar, que esto, sigue funcionando, vale, si queremos, tenemos la original, pero bueno, voy a trabajar ya, sobre la cámara, y, vamos a ir subiendo, vale, una cosa que podemos hacer, incluso, es poner la imagen detrás, es muy habitual, hacer eso, esto se coge, se saca más, acá, se coge la imagen, se pone la imagen, por detrás, y, y nos puede, nos serviría como referencia, vale, esto, por aquí, bueno, ahora esto, me lo voy a poner aquí arriba, voy a girarlo, podemos dividir la pantalla, y en uno tenemos la cámara, y en otro trabajamos, con la vista, y la perspectiva, vale, tenemos ahí, esto, le voy a coger, y voy a desplazar, cojo la máscara, con control, mayúscula, puedo pintar, y pinto máscara, lo que pasa es que, vale, solo me pinta ahí, está bien, la última versión que estábamos haciendo la prueba, pintaba también por detrás, me parece, y ahora, o muevo hacia arriba, o podemos utilizar lo mismo que hemos hecho antes, en este caso voy a mover yo, directamente un poquito así, vale, hacemos un remesh, y suavizamos un poco, y ya está, vale, me voy a la vista aquí, todavía lo tengo bien en frontal, para meterle ahora, por ejemplo, el tema de los dientes, vale, me voy a la vista frontal, voy a crearle los dientes, vamos a hacerlo, en este caso, voy a intentar hacerlo todo con, con, con school, intentaremos, porque esto también se puede hacer de manera tradicional, pero ya que estamos con la herramienta esta, voy a intentar hacerlo así, vale, vamos a coger esto, voy a planchetar un poquito, un poquito más, vale, esta parte del diente, así que lo voy a, mejor hacerlo así, llevarte esto para acá, y marcarlo arrastrando, me da la sensación, todo esto, ir probando, 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 porque ya digo, que es que, es un sistema, yo esto lo haría, a lo mejor, de otra manera, pero bueno, más o menos, le estoy cogiendo, poco a poco, le voy cogiendo el rollo, y, es un sistema bastante interesante, vale, tiene sus limitaciones, me encantaría que tuviésemos, para poder subir y bajar, como tienen zeta, los diferentes niveles, vale, de precisión, no tener que recalcularlo todo, sino que fuese, como, si fuera un subsur, un multires, pero bien hecho, vale, y luego me encantaría, que pudiésemos unir, determinada zona, unir, perdón, trabajar determinada zona, de manera diferente, es decir, yo por ejemplo, uno quiero trabajarlo, con, pues que queda muy raro, uno quiero trabajarlo, con, que me haga el remesh, en una zona, pero en otra no, a lo mejor, poder coger una máscara, y esa máscara, pues, adaptármela, vale, y decir, bueno, pues, voy, quiero que la pala, en este caso, si se subdivida, pero, o el frontal, si se subdivida, pero lo otro no, hago la máscara, hago el remesh, y el remesh es adaptativo, no sé, es cuestión de, de ir, viendo poco a poco, que es lo que se puede, y que no se puede hacer, vale, la pala esta, la voy a colocar, así, vamos a, poner en grande, y porque no puedo, no puedo hacer, ah, estará en esta versión, estará desactivado, vale, tengo esto, este diente, me lo voy a llevar, un poquito para acá, vamos a desactivar, el tema de la simetría, donde está, está por aquí, y, esto, aquí, sea un poco diferente, este, este, un poquito más así, más pequeño, vale, y ahora otro, más pequeño, y, ahora otro, que me han hecho, si yo estoy aquí, haciendo, vale, esto para acá, no, no, vale, internamente, recalculo las normales, por si acaso, Ya estoy Ya estoy Vale Lo imparento Para que cuando se mueva Muy bien Vamos a coger Y ahora esto Voy a Me tengo aquí La simetría La simetría Vale Listo Y los dientes Pues cada uno de ellos Pues en la misma Si lo junto todo No sé si Bueno, venga, vamos a hacerlo Voy a coger Todos estos Aplico su rotación Y su escala Vemos como esta Está invertida Vale Vamos a poner El Se me va la pinza El rimesh Voxel Suficientes subdivisiones Como para mantener el volumen Digamos este Y vamos a unirlo Y vamos a unirlo Para unirlo Lo ideal es que estuviesen Tocándose No hace falta Esto Porque como no están separados Con control J Nada más No quiero que se unan Sino que pueda trabajar Con la escultura En la forma del diente Que yo quiera Vale Entonces yo hago así Que más Vamos a coger este Voy a ir por aquí Y vamos a Vamos a limpiar la rotación Lo tenemos aquí En la vista frontal Bueno Bueno Voy a moverlo Es muy muy rápido Se mueve bastante Bastante bien Y me gusta mucho Vale Entonces yo ahora cojo Me voy otra vez Aquí al lateral Y puedo duplicarlo Lo achico Vale Ahora vamos a coger Y Voy a irme A la vista Esta Y voy a adaptarlo Un poquito Esto Así Vale Bien Vamos a hacer un remerge aquí. Pequeñito, demasiado, ahora sí, ¿vale? Muy bien, vale, esto lo tengo por ahí. Muy bien, vamos a hacer, a ver cómo hacemos esto. Es que hay cosas que lo ideal es hacerlo directamente modelándolo. Vale, vamos a utilizar el tema de la booleana con esto. Voy a hacer, se me ocurre, hacer un círculo, un cilindro, perdón, lo vamos a subdividir. Vale, vamos a cogerle, por ejemplo, esto de por aquí y tenemos aquí, por ejemplo, son tres nada más. Bueno, vamos a duplicar esto, voy a separar esto, si lo selecciono, lo llevo para arriba. Vale, voy a coger, no, loop del no. Voy a coger y voy a darle un poquito el volumen. Abriéndolo un poco así, esto lo llevo más para acá. Vale, imaginémonos que tenemos esto más o menos así. Entonces, si ahora nosotros cogemos y directamente creamos, selecciono, por ejemplo, esta cara de aquí arriba, la duplico, me lo llevo a otro objeto. O no hace falta, bueno, la cara solo. Vamos a coger esto, duplico este objeto y directamente lo que voy a hacer es una escala así, lo voy a alargar un poco para que esté por fuera. Aplico la rotación y la escala, que no estoy seguro si hace falta para el rimesh este. Pablo dijo que no, que él creía que no hacía falta, pero por si acaso lo hacemos. Vale, vamos a recalcular ahí un poco, marcamos este y en vez de unión vamos a poner la diferencia, que nos quede ahí con el grosor. Un poquito más gordo. Vale, y aparte de eso, podemos coger esto de aquí, que tenemos esta zona cerrada. Y voy a coger y me voy a... la voy a desplazar. Estoy pensando cómo hacerlo para utilizar las herramientas que tiene esto. Entonces yo ahora cojo y voy a mover esto un poco, por aquí y por aquí. Vale, vamos a abrirlo un poquito más ahí y esto un poco más hacia adelante. Vale, y una vez que tenemos esto, voy a duplicarlo, me lo llevo por aquí y por abajo. Vale, tendría como tres cortes. Algo así. Vale, y vamos a coger y vamos a hacer uno nuevo, la diferencia y utilizamos este. Otro nuevo, la diferencia y esto más pequeño para que tenga más. Y ahora pues vamos a coger un cubo. Vale, algo así. Bueno, esta ya estaba preparado con x subdivisiones o bueno, algo así y ya está, no pasa nada. Vale, ponemos esto. Y esta parte de aquí atrás. Me lo voy a llevar hacia adelante. Vale. Y ahora esto, es que me encanta que se pueda hacer esto sin problema, todo el rato. Y así, poco a poco, nos vamos haciendo esta pierdencilla. Me parece súper interesante y mola mucho. Vale, bajamos un poco más la densidad. Y aplico y aplico. Y ahora ya me puedo borrar todo esto. Me quedo solo con esto. Vamos a utilizar el mirror. Vale. Y a trabajar un poco la densidad de la pieza. Esta parte de aquí, por ejemplo, pues es cuestión de ir adaptándola. Vale, para que quede un poquito más... Y a trabajar un poco 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 más... Voy a suavizar un poco. Y marcamos. Bueno, marcamos, podemos marcar... Vamos a intentar marcar así. Vale, lo unió esa pieza, como está la otra por encima... Bueno, puedo separar directamente cada una de las piezas. A ver si trabajo solo con esta. El modo local sigue fallando en Blender en general. A veces no te guarda la última selección, sino que te utiliza la selección que hayas hecho anteriormente. Si yo solo tengo este objeto, habéis visto que me ha dejado los anteriores también. Vale, esto lo dejo así planito. Me voy aquí y aquí puedo dejar esto también bastante plano. Bueno, la forma... Quizá esto necesitaría también un poquito más de movimiento para que esté más continuo. Pero... Me gusta, eh. Está bastante... Se puede deformar bastante rápido. Me gusta. Me gusta, me parece bastante interesante. Como se... Como lo trabaja. Todo esto. Hay que tener cuidado con el... Como lo aplanamos. Porque dependiendo de la posición, como veis, se me está yendo un poco. Pero... Igual voy rápido porque si no... No me da tiempo. Se me hace muy largo. Y bueno, eso lo voy a hacer... Hasta esta... Voy a terminar esto. Voy a colocar la caja. Ahora la adaptaré cuando lo coloque en la imagen. Y como práctica... Pues me parece que... Más o menos le voy cogiendo ya... El rollillo. Me va gustando... El otro día me gustó, pero le vi... Complicaciones. Algunas complicaciones. También porque no lo había probado mucho. Pero ahora veo cosas que me gustan. Y cosas que están ahí... Que todavía... Creo que le falta... Madurar. Bastante. Pero tiene un potencial... Brutal. Para determinadas cosas... Lo veo muy, muy, muy bien. Para ir... Resumiendo... Un poco... Antes de terminar esta... Primera sesión de... Modelado con... Con la herramienta. Eh... Me fastidia no poder... Tener... Que sea compatible... El tema de... La topología dinámica... Con... La mejora de la herramienta... Y el flujo... Y el... El movimiento en sí... Pues está bastante optimizado... Eso me fastidia bastante... ¿Vale? Creo que... Mmm... Estaría... Genial que se pudiese adaptar... Y cuanto antes mejor... ¿Vale? Porque... El flujo de trabajo... La verdad... Me parece... Muy interesante... Me gusta... Mucho... Pero... Veo que es... Un... Un... Un freno... A la hora de trabajar... Sobre todo también... Para los que... Eh... Solemos utilizar... Todo el tema del... Multi-res... Topología dinámica... Y de todo... Que sea como un poco incompatible... Esa zona... Me... Me... Me choca un poco... ¿Vale? No me hace... Excesiva gracia... Pero la herramienta... Me parece súper potente... ¿Vale? Creo que... Está muy... Muy... Muy bien... Luego... Eh... Hay que dejar muy claro... Que es una... Es una función... Que está hecha ahora mismo... Para lo que está hecha... Que es para hacer... Más... No trabajar tanto... Con detalle... Y realismo... Con cantidad de polígonos... Si no... Más... Eh... Cartoon... Y luego... También hay que tener en cuenta... Que... El... Rimes... Lo que es... Con el Boxer... Está muy... Muy bien... Ha funcionado... Funciona de lujo... Problema que le veo... Es que... Hay que hacerlo... Pero... Hay que hacerlo... Antes de meter detalles... ¿Vale? No podemos trabajar... Directamente... Sin... Sin... No podemos trabajar... Con... Con... Los detalles... Porque en el momento... Que lo metemos... Se nos carga... Lo que es... La... El detalle... Para meterle ese detalle... Tendríamos que... Subdividir muchísimo... Y hacerlo muy pequeño... Y posiblemente... Pete... De tanto detalle que tiene... Entonces... La idea de unir pieza... Es cuando tenga... Un nivel medio... De detalle... Suficiente... Como para unirlo... Y después detallar... Si quiere... Entonces... Me parece genial... Estoy... Deseando... Que... Sinceramente... Estoy deseando... Que... Salga... La versión... Para poder utilizarla... En... En... En Blender... Bien... Vale... Eh... Si que me gustaría... Que... Se le... Diera una vueltecilla... Pues... Al... 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 De... Un poquito más de... De... Trabajillo... A eso... A la mezcla... De... De... Topología dinámica... Con... Con... Multires... Y con todo esto... Vale... Pero me gusta mucho... Me parece... Muy guay... Al principio... Puede costar... Para todos aquellos... Que... Que... Que trabajéis un poco... Como... Como trabajo yo... Vale... Con la... Con el tema de... 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 Puede costar un poquito al principio... Pero como veis... Al final he tardado... ¿Cuánto? Nada... He estado... Una horita... Entre que hablaba... Me distraigo... Y... Y... Todo eso... Una horita... He hecho esto... Y lo demás irá... Pues... Bastante... Podría ir bastante más... Más... Más rápido... Vale... Entonces... Creo que... Es un... Una mejora... Increíble... Creo que... Eh... Va a ir... Mmm... Se le van a... A... Van a mezclarse... Muchísimas cosas... Súper interesantes... No sé ni siquiera... Si esta versión tiene... Eh... Vale... Este está solo para... Cycle... Me parece... Porque aquí no veo para poder cambiar... Y... Y... Y eso... Pero bueno... Vamos a ver... ¿Dónde está esto? Aquí me faltan cosas... Eh... Un segundo... Que no he guardado... Vale... Vamos a subir aquí... Un poco... Vamos a coger... Vamos a coger... Material... Esta... Aquí... Está con... Con... Y... Pero no sé exactamente... Dónde cambiar... Ah... Vale... Aquí está... Y... P... CPU... Vale... Todavía no están... Creo que no están configurados... Para que tengan... Las mismas propiedades... Vale... Ahí está bajita... Pero bueno... Me parece... Muy guay... Creo que... Que puede ser... Una herramienta... Brutal... Para Blender... Una mejora... Bastante... Sustancial... A nivel de... De... Escultura... No tanto... Para hacer... Como... Como Pablo dice... Muñecos con pinchos... Porque no lo va... A poder... No va a poder hacerse... Pero sí... Para... Para generar... Cosas... Bastante... Bastante... Interesantes... A ver... Me gusta mucho... La fluidez que tiene... Pesa muy poco... Se nota... Muy 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 ligero... A la hora de... Hacer el movimiento... Nos lo enseñó Pablo también... Que estaba... Trabajando... En que fuese más ligero... Todavía... Con un millón... Dos millones de polígonos... Mover... Con fluidez... A ver... Lo que es... A la hora de esculpir... Las piezas y tal... Y me parece genial... Así que... Nada... Por mi parte... Eh... Hoy... Hoy... Esto es todo... El próximo día... Pues ya que llevo esta piececita por probarlo... Pues lo cogeré y lo terminaré por completo... Con la misma versión de... De Pablo... Y creo que... He visto que ha subido uno... Pero no lo había podido bajar todavía... Lo ha subido hoy... Así que nada chicos... Espero que os haya gustado... Nos vemos en el siguiente tutorial... Suscribiros al canal... Si no lo habéis hecho todavía... Para recibir toda la información que hagamos... Y... Nada... Un abrazo... No... 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 Onde... Un abrazo... ¿Qué hacemos que hanubsí? Va la que... Como re powin... !. Gracias.